La Secretaría de Salud Federal advierte a la población sobre la proliferación de páginas y redes sociales que ofrecen a la venta certificados falsos de vacunación anti-COVID. Debido a que en redes sociales se ha detectado que personas están ofreciendo en venta la emisión de certificados de vacunación para población que se niega a ser inmunizada contra el COVID-19, la Secretaría de Salud Federal emitió una alerta señalando las maneras de identificar que el documento es auténtico. No te dejes engañar, el certificado COVID-19 se obtiene solo si las personas han sido vacunadas, señala la publicación hecha a través de los canales oficiales, donde recuerdan que el certificado es totalmente gratuito y se obtiene a través de la página oficial cbcovid.salud.gov.mx. Por ello, dieron a conocer una serie de candados para que puedan autentificarlo. El primero es el código QR que aparece en el documento y que al escanearlo dirige al portal donde se genera el certificado y se busca al usuario. Posteriormente, al encontrar los datos para el QR, al ser válido se muestra una palomita que verifica que el usuario ha sido vacunado con la primera o segunda dosis de alguno de los biológicos. Finalmente, se tiene que comprobar que los datos que se muestran en la página corresponden al certificado presentado. De lo contrario, se comprueba que este es falso, pues mientras la mayoría de los datos son aleatorios, la CUR es única para cada persona que vive en México. Debido a que el certificado de vacunación ya está siendo obligatorio en algunos centros de trabajo y para entrar a lugares públicos, las autoridades invitaron a la población a denunciar estas prácticas y acercarse a la Secretaría del Bienestar para cualquier duda, aclaración o ayuda para la generación de este documento. Con edición de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.